Benemerita mi madre no la guardia civil Tres de tus peones equivalen a mi alfil El único que estuvo del principio hasta el fin La cosa más linda de un mundo de paseo en Brasil Le hago caso a Mecano y me río de Janeiro Mi paciencia es más corta que mi bate de béisbol Soy el rap soda que conoce a los bufones del reino Escribo y escucho salsa cuando estoy bien ebrio ¿Quién lo diría? ¿Eh? ¿Quién lo diría? Tuve un déjà vu, creí que era una brujería Me veía en esa escalera sombría Cuando yo rapeaba solo la MMDM lo hacía Me busca la CIA, rap hasta en las encías Salgo a cantar solo en las calles vacías Aposté por ti viendo que te caías Le sonreí en la cara aún sabiendo que me mentías Recuerdos pesan al recordar un nombre de la extensa lista De los que se van y ya no regresan La realidad me apresa, las lágrimas me abrazan Pero el dolor no cesa, solo soy presa De mis palabras traviesas que confiesan haberte hecho esa puta promesa Mejor brindemos en mi mesa Por ver a la grasa convertida en una empresa De cabeza al barro, aunque sea suicida A muerte con los míos y con esta movida Ya no son barras, son vigas Soy la mirada fría de Frank mientras Vampy reparte comida En el 750 invertí mi tiempo libre Aconsejando al homie que vendía gato por liebre No fui capaz de verlo en esa caja fúnebre Desde entonces hablo poco, men solo sonrío lúgubre ¿Y tú qué? Vas de rapper y eres mugre A un sueño con pasear por los pasillos del lugre Me distraigo con música en el bule Viendo medianas pintadas por mis hermanos los lunes Recuerdos pesan al recordar un nombre de la extensa lista De los que se van y ya no regresan La realidad me apresa, las lágrimas me abrazan Pero el dolor no cesa Recuerdos pesan al recordar un nombre de la extensa lista De los que se van y ya no regresan La realidad me apresa, las lágrimas me abrazan Pero el dolor no cesa Eh, another one, papá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!